Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes, día 30 de abril, último día de abril. Habéis visto, se nos ha pasado volando, yo no sé si eso es bueno, eso es malo. Realmente estamos pasando unos años un tanto extraños, ¿no? Pero lo que sí que nos gusta para darle ese poquito de normalidad es tratar de la mejor forma nuestras secciones por excelencia en nuestro espacio literario y no sé si vamos a hablar de ciencia ficción o realmente estos son los momentos en los que diremos dentro de unos años que sí que es la verdadera ciencia ficción de estos años, ¿no? Que vamos a comentar que están marcados por ámbitos de actualidad pero también al mismo tiempo culturales, que parece que se nos olvida y nosotros seguimos apostando firmemente por la cultura. Hoy vamos a hablar de patrimonio cultural, de patrimonio industrial y también nos vamos a trasladar para el Hospital de la Reina, para hablar de salud, para hablar con el Departamento de Neurología. Ya sabéis que hoy es el Día Internacional del Jazz, tenemos preparada una pequeña fusión muy especial y por supuesto también queremos felicitar a todos aquellos que habéis participado en esa Liga Debate. Muchísimas felicidades, no habéis quedado los primeros dentro del Colegio San Ignacio y también al Colegio de León, pero habéis quedado muy bien posicionados, así que muchas felicidades. Hoy con suerte tendremos a dos invitados que nos van a comentar cómo han vivido estos momentos importantes. También fundamental momento para las exposiciones, momento para disfrutar y para desear todo lo mejor a nuestra madre, que dentro de nada se acerca el Día de la Madre y hay que darles mucho amor y mucho cariño. Ellas han dejado la vida por nosotros trabajando y de hecho tenemos ya a la vuelta de la esquina el Día del Trabajo. Por eso hoy vamos a hablar con Omar Rodríguez, Secretario Comarcal de UGT Vierzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo me remango porque esto me gusta a mí. Vamos a hablar que en otras ocasiones es verdad que tenéis diferentes actividades el día 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajo. Este año tenemos que seguir manteniendo esas medidas restrictivas. Sin embargo, sí que va a haber una concentración a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Ponfrada, ¿no? Sí, efectivamente. Estos dos años, tanto el anterior como este, el anterior mucho más, el 2020, marcado por la pandemia en pleno anuncio del estado de alarma, pues tuvimos que tomar otras alternativas. Fue un 1 de mayo virtual, solamente tuvimos una rueda de prensa con todos los medios de comunicación a través de esto que se ha puesto tan de moda como son las videollamadas o las videoconferencias. Y este año, que ya es cierto que mucha gente y en muchos lugares han decidido hacer manifestaciones, nosotros aquí en el Vierzo pues hemos creído conveniente que todavía es muy pronto y vamos a hacer una concentración, como tú bien decías, en la plaza del Ayuntamiento a las 12 de la mañana y guardando pues todas las precauciones, todas las medidas de higiene, vamos a decirlo así, distanciamiento social y demás para evitar pues contagios, que es de lo que se trata ahora mismo. Claro, es lo más importante. ¿Qué se pretende recordar el día 1 de mayo, Omar? Bueno, el día 1 de mayo, primero hay que recordar que es la única fiesta o el único día festivo que tenemos los trabajadores y trabajadoras dentro del calendario de esos festivos que todos tenemos, que no corresponde a ninguna fiesta ni religiosa, ni porque ningún acontecimiento como puede ser el día de la Constitución, el día del Pilar, sino que es un día festivo que se consiguió, lo consiguieron los trabajadores y las trabajadoras hace muchos años y lo que reivindicamos siempre, dependiendo de su momento, una cosa u otra, pues son mejorar, conquistar y recuperar derechos sociales y laborales para los trabajadores y las trabajadoras. Eso es algo determinante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha costado conseguir ciertos derechos, en muchos casos eran jornadas laborales de muchos trabajadores interminables, ahora mismo vamos a enumerar una serie de premisas importantes e indiscutibles que tienen que cumplir, ¿no? Por parte de, pues yo creo que de todas las empresas, tanto privadas como públicas, y de ahí ya luego que se cumpla o no. Pero, ¿cuál sería lo importante, Omar? Vamos a ver, lo importante, por suerte, tú bien lo decías, es decir, el 1 de mayo se empezó a conmemorar la fecha principalmente por eso, por la lucha de reducir la jornada laboral, es decir, eran jornadas laborables interminables, sin descanso, y se trotó y se luchó por la jornada laboral de ocho horas. Con el paso de los años, de muchísimos años, pues eso poco a poco ha ido avanzando y se han ido conquistando, porque al final se conquistan, no hay otra forma, yo siempre digo que es lo que se firma en un despacho, al final se consigue y se pelea en la calle, y es una evidencia, no es ninguna ocurrencia ni una frase hecha, ahí es lo cierto. Se han ido mejorando, pues eso, como tú bien has dicho, el horario, los permisos, los días de vacaciones, los días de libre disposición, las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, que anteriormente no existían, las bajas, el cobrar una baja por un accidente de trabajo, es decir, son muchos los avances sociales y laborales que a través de la negociación, primero del diálogo, de llegar al consenso y después, en muchos casos, de movilizaciones, se han ido consiguiendo a lo largo de toda esta historia laboral en nuestro país. Y cada año, pues, vamos buscando y vamos tratando de seguir conquistando o volver a recuperar derechos que hemos perdido. Así es, yo no sé si este año se han notado diferencias, si nos referimos a el tema del horario, las horas que un trabajador está preparando su trabajo, o incluso conectado con el tema del teletrabajo, ¿no? Cosa que se tendrían que cambiar ahora mismo los estatutos, porque prácticamente eso no está estipulado. Hemos aumentado las horas de teletrabajo. Efectivamente, esta pandemia, pues, nos ha hecho adaptarnos en muchas ocasiones a un nuevo sistema de trabajo, un nuevo sistema de trabajo laboral, sobre todo con lo que tú te refieres al teletrabajo. Es algo novedoso, novedoso en nuestro país, porque existía en muy pocas personas o muy pocos trabajadores y trabajadoras tenían esta labor, es decir, de trabajar desde casa a otros países. En cambio, pues, se da mucho más. Hay mucho que avanzar, es decir, a pesar de que ha salido una ley del teletrabajo, normalmente yo, las empresas que conocemos de aquí del Bierzo, sin vulnerar eso que marca la ley, se ha sometido más a acuerdos entre la empresa y los trabajadores y las trabajadoras. Si hay comités de empresa, pues, mucho mejor, porque se negocia a través del comité de empresa, y si no, acuerdos individuales. Lo que está claro es que hay que regular muchas cosas en el teletrabajo. Cuando esto empezó y empezó la pandemia y ya mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras nos mandaron para casa, evidentemente, el teletrabajo lo hacíamos con nuestros equipos informáticos, nos conectábamos nosotros a la red, utilizábamos nuestros dispositivos móviles para trabajar. Entonces, son cosas que hay que regular. El horario de trabajo, normalmente, las jornadas de trabajo eran mucho más largas que en tu puesto de trabajo normal, donde llegabas cumplías tu horario y te ibas y eso es lo que hay que ir regulando poco a poco, porque, evidentemente, es una posibilidad de trabajo, una forma más de poder trabajar y realizar tu labor, pero tiene que estar mucho más regulado. Omar, ¿a qué llamamos precariedad laboral? Bueno, la precariedad laboral la llamamos, está muy claro, muy delimitada en su contexto. Nosotros siempre hemos definido la precariedad laboral como ese tipo de contratos parciales con excesiva temporalidad. Precariedad es el acudir a tu puesto de trabajo con un contrato o un alta en la seguridad social de cuatro horas, por poner, por ejemplo, trabajar ocho, incluso diez y cobrar seis. Y hay determinados sectores en los que eso se da. Precariedad laboral son esos contratos formativos que se alargan y que son formativos para cobrar lo que está estipulado en eso. Una precariedad laboral es la cantidad de horas que haces cuando no deberías, el no tener descansos cuando te corresponden y, por lo tanto, eso es una lucha constante que se ha agravado más y que se ha aumentado más desde que en el 2012 se aprobó la reforma laboral que todavía tenemos en vigor y que hay que terminar de eliminar y de rogar de una vez por todas. Y esperemos que este gobierno de coalición que nació entre PSOE y Unidas Podemos, que se comprometieron y que lo anunciaron en su campaña electoral, pues lo hagan efectivo y cuanto antes mejor. También prometieron salario mínimo interprofesional digno, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional? El salario mínimo viene, depende, hay una, es decir, lo que marca la Carta Europea, estamos muy por debajo del resto de países y lo que está claro es que se comprometieron a irlo aumentando, a terminar la legislatura por encima de esos mil euros, por encima de mil euros de salario mínimo interprofesional y si bien el año pasado, en el 2020 cumplieron, este 2021 todavía no lo han hecho. De hecho, aquí en Ponferrada no, porque no tenemos subdelegación de gobierno, pero todos los 12 de cada mes, en frente de las subdelegaciones de gobierno, tanto los sindicatos, UGT y el otro sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, hacemos concentraciones para exigir lo que decíamos antes, la derogación de las reformas laborales, tanto la del gobierno de Rodríguez Zapatero, pero principalmente la del 2012, que fue la que más daño hizo a los trabajadores y las trabajadoras, la subida del salario mínimo interprofesional y una reforma, la eliminación de la reforma de las pensiones del 2013 y que se haga una ley de pensiones y una reforma de las pensiones acorde a las circunstancias y a lo que se merecen nuestros pensionistas. Por supuesto que sí, todavía queda mucho por lo que luchar. Quizás estamos totalmente absorbidos por el trabajo ahora más que nunca, ¿no? Hay que luchar bastante por un puesto de trabajo, unas condiciones dignas y ahora mismo parece que es una suerte el poder contar con un trabajo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Sí, efectivamente. Nosotros decimos que hasta que no haya salud no va a poderse recuperar el trabajo y el empleo. Y en nuestra comarca, pues aún más. La situación está clara. Llevamos ya muchos años advirtiendo de que el camino que llevábamos no era el adecuado. Está comprobado que, mira, las zonas donde su PIB depende más del sector industrial, superan mucho mejor las crisis y salen mucho más preparados ante esa crisis vivida. En nuestra comarca, por desgracia, el sector principal ahora mismo y que aglutina la mayor parte del trabajo y lo vemos en los datos del paro mes a mes, es el sector servicios. Hasta que no seamos capaces de que en esta comarca eso se revierta y al final sea el sector industrial. Y cuando hablo de un sector industrial, hablo del sector industrial agropecuario, agroalimentario y el industrial en general, que a veces eso también se confunde, pues nos va a costar mucho salir de la crisis. Es claro que para eso también necesitamos el contar con unas infraestructuras importantes, que estemos bien comunicados para que al final esas empresas que realmente se asienten o se creen en nuestra comarca puedan mover sus mercancías. Y es otra de las debilidades que tenemos. Seguimos pendientes de la conexión a Galicia a través de la 76, bien sea por Monforte, por la Gudiña, de alguna forma. Hay que volver a hablar otra vez de la ferrada La Espina para conectarnos con Asturias. El gobierno del Principado de Asturias está muy interesado y además quiere hacerlo en esa conexión a través nuestro y a ver si la Junta de Castilla y León apuesta por ella y nos podemos unir. Y muy importante el tema del corredor atlántico, es decir, las mercancías se van a mover a través de ferrocarril y la comarca del Bierzo, en concreto Ponferrada, tiene que solventar el problema que existe en ese sacacorchos del Manzanal para que podamos conectarnos con la salida de Galicia y el norte de Portugal. Absolutamente. Ya por último, también una de las premisas importantísimas para poder tener esa igualdad laboral es acabar con esa brecha salarial. También la última mejora de este año también es esa baja por paternidad. Sí, efectivamente. Es una lucha también histórica, sindical, de la Unión General de Trabajadores, donde, es decir, todos somos iguales, los hombres y las mujeres somos iguales. Entendíamos que efectivamente la que carga en un principio con el cuidado de un hijo o una hija en los primeros meses de su vida, incluso los primeros años es la mujer, pero entendíamos que para poder hacer efectiva esa igualdad el permiso de paternidad, por ejemplo, maternidad debería acceder o ser igual para las dos partes. La brecha salarial es otro problema, igual que los techos de cristal y demás. Es verdad que se ha ido avanzando poco a poco, con mucho esfuerzo, como no puede ser de otra forma. En este mundo sindical yo entiendo que la gente quiera las cosas de un día para otro, pero como bien te digo, para conseguir un pequeño paso, para conseguir un pequeño hito hay que mantener muchísimas reuniones, hay que dejarse pelos en la gatera, las dos partes. Normalmente suele ser más la parte de los trabajadores y en muchas ocasiones hay que conseguirlo en la calle. Pero como bien te decía, en el tema de la igualdad se ha avanzado, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Exactamente, un largo camino por delante, pero como decimos, no hay que bajar la guardia y hay que seguir apostando por esos derechos de los trabajadores. Omar Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mañana feliz día del trabajo y también a todas las personas. Igualmente para todos y aprovecho ya para felicitar desde aquí a todas las madres. Muchas gracias. Bueno compañero, nos vemos pronto. Nosotros vamos a seguir avanzando y en este caso, fijaros que importante que para pedir algo hay que saber rebatir, hay que tener también un poquito de don de oratoria y eso es exactamente lo que querían conseguir en la Liga Debate en el Colegio de San Ignacio de Ponferrada. Esta mañana nos hemos acercado al San Ignacio para asistir a la Liga Debate, donde van a participar, organizado por la Junta de Castilla y León, mucho nivel, no sé si nervios, Patricias, antitruzos. Bueno, pues la verdad es que sí que estamos un poco nerviosos. Es el primer año que nos presentamos, entonces, bueno, pues haber llegado a la final de la Junta de Castilla y León, después de pasar la fase provincial, pues ha sido muy bueno para nosotros. Y sí que estamos muy nerviosos hoy. Bueno, nervios, pero también la seguridad de participar con toda la ilusión del mundo. Y vamos a comentar, ¿cuánta gente va a participar? ¿Cuántos alumnos van a participar? ¿Y cuántos colegios a nivel provincial? Pues a nivel provincial han participado seis colegios. Al final se clasificó el Colegio San Ignacio en la categoría B, que es para centros de bachillerato. Y aquí de San Ignacio participan seis alumnos, seis alumnos de primero de bachillerato. Hoy la fase es la fase autonómica, entonces nos enfrentamos a otros ocho colegios del resto de la comunidad autónoma. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes de estos alumnos para participar en la Liga Debate? Bueno, pues puntos fuertes son muy voluntariosos, tienen facilidad de palabra. La verdad es que aprenderse los argumentos y vamos a debatir sobre la BAU es un tema que a ellos les afecta muy de lleno, porque el año que viene van a tener que pasar por esa prueba y han estado muy centrados en el tema. El poder hablar en público, ese poder de la oratoria es complicado y más, sobre todo si tienes que defender unas ideas delante de tanta gente. Este caso es muy diferente a otros, como lo que podemos ver, porque se hace a través de las tecnologías, vía telemática, pero no por ello va a ser igual de interesante y también de competitivo, que también es importante. Pues sí, desgraciadamente por la situación que vivimos, hoy tendríamos que estar en Valladolid, en el Parlamento Autonómico, defendiendo nuestras posturas, pero hoy lo estamos haciendo por vía Zoom. La verdad es que los alumnos se han preparado y, bueno, yo creo que la oratoria es algo fundamental para el resto de su vida. Se les va a exigir oratoria, tener dotes de oratoria en la carrera, cuando busquen su primer empleo y a lo largo de todo su futuro profesional. Es una disciplina que hay que trabajar desde pequeños y por eso en el colegio estamos apostando muy fuerte por esta disciplina. Creo que es algo muy importante y también sería bastante interesante poder hablar con alguno de ellos para que nos comenten cómo se encuentran, si tienen ganas de defender todos estos propósitos que van ahora mismo a poner sobre la mesa. Y yo creo que lo más importante, sobre todo, es la capacidad de disfrutar de este debate, de esta liga, debate, en la cual no sé si ya conocéis el jurado, es un jurado bastante estricto, todo hay que tenerlo en cuenta. Sí, es un jurado estricto y además hay unos criterios muy claros para valorar todas las intervenciones, tanto los argumentos utilizados como la forma de expresión, como ya no solo la forma de expresión, sino la capacidad de comportarse, de enfrentarse a la cámara. Entonces, bueno, hemos trabajado todos los aspectos lingüísticos y los aspectos de colocación, de posicionamiento delante de las cámaras. Bueno, ha sido un trabajo complicado. Un trabajo complicado, pero también al mismo tiempo muy útil para el futuro de estos chicos, ¿no? La capacidad de persuasión también es algo fundamental. Si te parece, Patricia, nos presentas a algún candidato en este debate que nos pueda prestar su opinión y, bueno, también vamos a desearle suerte, que es muy, muy, muy importante también. Pues sí, ¿qué tal? Me voy a sentar aquí con vosotros. Bueno, ¿en qué consiste, chicos, esta Liga Debate? Pues consiste en debatir contra los demás institutos de toda Castilla y León y, pues, quien salga ganador pasa a Nacional y poco más. ¿Estáis nerviosos? Un poco, sí, pero yo creo que podemos hacerlo bien y ganar. Claro que sí, lo vais a hacer muy bien porque tenéis que tener esa confianza en vosotros mismos. Nada mejor que creer en lo que estáis comentando, en lo que estáis diciendo y, sobre todo, también ser asertivos. Sí, eso es lo más importante, yo creo. Creo que lo podemos hacer bien y, pues, poco más. Muy bien. Bueno, me imagino que también un momento importante, un momento en el que habéis puesto a punto, ¿no?, vuestra capacidad oratoria, que es algo fundamental que vais a tener que desarrollar a lo largo de vuestra vida, ¿no?, en futuros trabajos, en la universidad. Pues, sí, a ver, es muy importante y, además, tienes que casi tenerlo preparado, tienes que convencer y, prácticamente, te lo tienes que creer tú para que ellos se lo crean. Fundamental. Cuestión de actitud, ¿no? Sí. Chicos, muchísima suerte y, por último, me voy a acercar aquí también la... Bueno, solamente hay dos chicas, ¿no?, pero estas dos chicas también van a pisar fuerte este momento importante y también cuéntanos por qué estás encantada de participar aquí en esta liga. Pues, yo quiero estudiar Derecho, entonces, como que me gusta debatir y dar nuestros puntos de vista y defenderlos porque tenemos argumentos para ello. Cierto es, ¿no? Y, sobre todo, también tenéis la suerte de contar con unos profesores que os han preparado a fondo para esta liga de debate. Muchísima suerte, chicos, y a por todas, ¿no?, porque hay que pensar que con esa persuasión y esa actitud lo vais a conseguir. Y lo importante, ellos lo han conseguido. ¿Qué querían hacer? Ser capaces de exponerse, ¿no?, delante de tanta gente, delante de un tribunal tan complicado. Y hoy tenemos la suerte, esta tarde, porque ya estábamos todos nerviosos a ver qué ha ocurrido. Bueno, no son noticias malas porque habéis quedado en muy buena posición. Patricia Pérez Bruzos, ¿qué tal? Y Carlos Toribio, bienvenidos. Lo importante, como hemos dicho antes, es participar. Habéis quedado en muy buena posición. Era muy complicado llegar a la final, pero lo habéis hecho fantástico. Así que muchas felicidades. Pues, muchas gracias. La verdad es que este es el primer año, como dije, por la mañana. Y el reto que teníamos era pasar la fase provincial, que lo hemos conseguido. El debate de esta mañana no ha salido tan bien como esperábamos. Había equipos que nos han superado, pero bueno, también de los fallos se aprende. Siempre. Y la sensación que tenemos es muy buena. Estamos muy contentos, hemos aprendido muchísimo. Y esperamos que para el próximo año, pues, podamos llegar un poco más lejos. Increchendo. Como decimos, qué importante es poder desarrollar la capacidad de exponer en público. Es difícil, ¿verdad? Carlos, lo habéis comprobado. Es complicado. Sí, llega un momento en el que te pones así un poco nervioso en el momento antes de debatir. Pero bueno, una vez que estás ya exponiendo tus argumentos, como que te sueltas un poco más y es más fácil. Pero pones delante de una cámara, tiene sus pros y sus contras, ¿no? También el poder disfrutarlo para poder transmitir al resto de la gente, pero también saber muy bien qué quieres contar. Claro, además eso, puede haber problemas auditivos y tal, sobre todo muchas veces nos interrumpieron porque había problemas de conexión y eso pues como que nos dificultó y nos puso nerviosos a la hora de debatir. Pero sí, la verdad que estuvo bien. No es fácil, ¿no? Ahora mismo el tema de las tecnologías porque se supone que hoy mismo estaríais en Valladolid. Sí, hoy teníamos que haberlo hecho en Valladolid, en las Cortes de Castilla y León. Este año no se ha podido. Lo hemos hecho mediante Teams. Y bueno, las tecnologías es lo que tiene. Que hemos evolucionado mucho este año a nivel tecnológico, pero de vez en cuando fallan las conexiones. De todas formas, se desarrolló muy bien durante toda la mañana. No hemos tenido fallos importantes y todo ha salido bien. ¿Qué tal ha sido ese trabajo en grupo? Porque os teníais que poner de acuerdo para qué va a decir cada uno, apoyaros, pero también tener mucho rigor, mucha seriedad. Sí, ha estado muy bien la preparación, sobre todo hemos ido bastantes días a preparar lo que teníamos que decir y tal. Y yo creo que hemos trabajado muy bien en equipo. Cada uno sabía bien lo que tenía que decir. Y aunque nos hemos puesto un poco nerviosos a la hora de debatir al final, pues yo creo que el trabajo en equipo ha estado muy bien. Por supuesto. Y además, ¿quién no se pone nervioso? Es que yo creo que eso va acorde al momento que vas a vivir, ¿no? Que quieres comentar algo importante. Y además, el tema era muy interesante. ¿Era sobre la EVAO? Sí, era sobre la conveniencia o no de tener una EVAO única. Y además, a ellos les toca muy de cerca porque están en primero de bachillerato. El año que viene van a tener que pasar ese examen. Y era un tema que les afectaba muy de lleno. ¿Y qué acordasteis entre compañeros? ¿Cómo repartisteis el trabajo? Pues preparamos, éramos seis compañeros, entonces preparamos las dos posturas. Cuatro tenían que preparar a favor y cuatro en contra. Entonces hubo dos compañeros que doblaron en las dos posturas. Y luego otros dos que actuamos en solo una de las dos. Eso es difícil, pero nos viene muy bien. Nos viene muy bien sobre todo para la vida real. Para aplicarlo en la vida real, del día a día. ¿Por qué decimos esto? Porque hay veces que no estamos de acuerdo, pero tenemos que tener nuestros argumentos. Y también hay personas que te pueden hacer pensar que puedes estar de acuerdo si saben persuadir. Importantísimo también esa capacidad asertiva de la que hablábamos antes. Esa capacidad también para tolerar y para hacer un debate activo, dinámico. Sí, yo creo que una de las cosas que han aprendido es sobre todo a tratarse con respeto. A escuchar a sus oponentes y a saber expresar sus opiniones sin gritar, sin interrumpir. Algo fundamental, tal como estamos en estos momentos. El debate ahora mismo les viene muy bien a la hora de practicar su faceta de oralidad. Para cuando lleguen a la universidad poder hablar, poder expresarse. Y que cuando busquen su primer puesto de trabajo tengan esas actitudes adquiridas. Que les sirvan saber hablar en público, saber conectar con la gente. Son habilidades que se van consiguiendo con el tiempo, pero sobre todo con la práctica. Nosotros veníamos, ¿verdad Patricia? De otro sistema educativo en el que tampoco incidían mucho en exponer en público, en también debatir, en ser asertivos. Era más bien otro estilo de educación en el que parecía que para explicar algo tenías que hacer un examen oral en el que contabas realmente la lección y punto. Pero no a pensar por nosotros mismos, a desarrollar cada uno de nosotros nuestro propio criterio. Y tener la capacidad y la libertad para poder desarrollar un criterio propio, yo creo que es muy importante. ¿Estamos de acuerdo, no Carlos? Sí, sí, sí. Obviamente ahora mismo se exige mucho el saber hablar en público y saber exponer tus ideas ante mucha gente. Y eso, en el futuro en la universidad o en algún puesto de trabajo seguro que se nos exige saber exponer nuestras ideas. Y creo que por eso es muy buena iniciativa y muy buena opción. También cuando hay nervios, también es importante sentirse arropado por el compañero. Porque es verdad que cada uno tenemos nuestros puntos más fuertes y nuestros puntos más débiles. Pero ahí es donde hay que incidir y aprender a mejorar en esas carencias. Pues sí, la verdad es que sí. Un trabajo en equipo es fundamental. Este año, por culpa de la pandemia, no hemos podido trabajar en equipo tanto como hemos querido. Pero a mí desde luego me gusta mucho trabajar en equipo y que todas las personas puedan aportar su granito de arena. Porque todos somos capaces de aportar algo al grupo. Además, aprendemos a escuchar, aprendemos a respetar las opiniones de los demás. Y eso es fundamental. Además, ahora que hablamos de temas educativos, siempre tendemos a generalizar y siempre tendemos a pensar que de pocas cosas aprendemos. Aprendemos de los fracasos, de las derrotas, de los éxitos, de los momentos en los que estamos en un impas. En los momentos en los que también tenemos que aprender de la gente que incluso tiene ese atrevimiento a dar su opinión sin tener la razón. También aprendemos de eso. Y también aprendemos, como en la vida real, que yo no conozco a nadie que no haya aprendido nada de ni siquiera una persona a la que podemos considerar este es un ignorante. No, siempre nos están enseñando. La vida nos enseña constantemente. Así que esto es una lección más, una experiencia, lo habéis disfrutado, que es fundamental. Y a por la siguiente. Pues sí. Claro que sí. Bueno, pues desde aquí vamos a mandar un abrazo a todos tus compañeros. Ya que debido a todas las medidas restrictivas es muy complicado contar con todos. Pero bueno, ¿qué les decimos? Carlos. Pues que el año que viene lo vamos a hacer mucho mejor. Claro que sí. Esa es la actitud, ¿no? Ir mejorando. Patricia. Pues sí. Sí, sí. Yo espero que, bueno, pues en el colegio hemos apostado por la Liga de Debate este año. Y yo creo que es algo que tiene que ser muy importante en todos los colegios. El trabajar esos recursos lingüísticos y esos recursos oratorios de nuestros alumnos. Así es. Muchísimas gracias, chicos, y muchas gracias a todo el profesorado, a los alumnos que han participado. Y también a los más pequeños que estaban al principio escuchando, viendo, estaban todos nerviosos, también apoyándoos. Eso es muy importante, ¿no? También transmitir a los más pequeños esas ganas y ese entusiasmo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Casi casi las cinco menos veinte de la tarde nosotros seguimos avanzando en nuestro magazín. Y ahora sí vamos a hablar de patrimonio cultural. La UNED ayer acogió una jornada fantástica sobre patrimonio cultural, también sobre conservación. Y hoy nos acompaña Francisco Balado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un auténtico placer charlar contigo. Gracias, igualmente. Docente de la UNED y, además, muy participativo ayer en estas jornadas. Muy interesantes por varias razones. Seguimos avanzando, también seguimos con esa conservación preventiva tan importante ahora mismo. Sí. Bueno, la verdad es que Ponferrada en este proyecto se va a convertir en un referente. Y eso es muy importante porque se trata de un proyecto que, en colaboración con la Junta de Castilla y León, con la Dirección General de Patrimonio, pues estamos trabajando en poner en valor, en conocer y en poner en valor el patrimonio cultural del municipio de Ponferrada, pero desde una perspectiva de su conservación preventiva. Por hacerlo muy rápido, siempre estamos acostumbrados a que cuando se cae una iglesia o cuando se cae un bien es cuando nos ponemos a repararlo, a restaurarlo. Y, claro, eso económicamente es muy importante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la tecnología nos permite, ahora mismo, conservar preventivamente. Es decir, tener instrumentos que vayan viendo cómo se va deteriorando el inmueble y acometerlo antes de llegar a la ruina. Y eso genera un ahorro económico muy importante y un mantenimiento en la vida del edificio o del inmueble que hace que todos lo podamos disfrutar mucho mejor. Esa es un poco la idea. Es decir, hay que apostar también por esa protección ante emergencias. Claro, imagínate ese caso. El detonante de todo esto fue hace dos años casi cuando se quemaron dos casas en Peñalba. Y, claro, la tardanza en la reacción generó una alarma muy importante. Entonces, claro, la Junta de la Administración es consciente de la dificultad que existe en conservar el patrimonio en estos terrenos tan difíciles. Y ahí hemos tenido un aliado también muy importante, que es el propio Ayuntamiento de Ponferrada, que también está involucrado en el proyecto, también dotando de infraestructuras técnicas para que todo esto pueda ser posible. Y también la colaboración del Obispado de Astorga, que es propietario de muchos de estos inmuebles. O sea que se están juntando todas estas administraciones y un poco nosotros estamos pilotando la investigación y la innovación, porque estamos dando un salto cualitativo en esta materia excepcional. Y somos un referente en toda la comunidad. Desde lo que sí, de una gran magnitud. Si estamos hablando de desarrollo tecnológico, si tuviéramos que hacer una inversión, ¿de qué inversión, de qué cuantía aproximadamente estaríamos hablando? Es complicado muchas veces, ¿no? Bueno, pues mira... Para este tema de emergencias... Claro, este proyecto tiene un presupuesto en tres años de casi 300.000 euros. Es presente. Pero, claro, es una cantidad muy importante. Pero si tú imagínate que ante una reparación de un bien de esta categoría, que pudiese ser una ruina, pues igual estaríamos hablando del doble o del triple. Entonces, con esta inversión se va, de alguna manera, a garantizar el mantenimiento del edificio durante bastantes años. Y eso, claro, pues al final parece que es una inversión muy importante en el corto plazo, pero eso genera un retorno de ese valor durante el largo recorrido, que esto es lo importante de una inversión de este tipo. O sea que estaríamos hablando de una inversión preventiva. Absolutamente. Esto no es un gasto, sino es una inversión. Y además es una inversión en cultura, es una inversión en patrimonio, que tampoco estamos muy acostumbrados a que esto genere actividad, genere puestos de trabajo, porque va a haber empresas que van a dedicar, que vamos a contratar para poner los sensores, para decir, esto genera actividad. Y, claro, pues eso es un beneficio al final que retorna en la sociedad, claro. Eso es fundamental. Hoy, además, justamente lo estábamos comentando, ¿no? Parece que en otros países somos, pues yo creo que los últimos en este caso, en seguir, ¿no? Un poco esa estela que se ha creado de esa importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. La cultura es fundamental, ¿no? Y ahora más que nunca el poder preservarla, porque también es una nueva salida, como estábamos comentando, laboral, turística, en la que podemos apostar por eso, ¿no? También es una de las pertientes por las que esta comarca está realmente apostando fuerte. Sin ninguna duda, María. Tú date cuenta de que la riqueza de nuestro patrimonio hace que sea un recurso que tenemos tan cercano y que podemos ponerlo en valor y retornar económicamente. Quiero decir, no nos tiene que dar miedo hablar del concepto de industria cultural. Es decir, la cultura genera actividad. La cultura tiene que ser un referente en muchos ámbitos, pero también en la generación de actividad. Y es un recurso que tenemos la gran suerte en nuestra tierra, en el Bierzo, tenemos la gran suerte de ser muy ricos en patrimonio. Bueno, pues utilicémoslos de manera sostenible, de manera adecuada, y utilicemos ese recurso para que, bueno, pues retener el talento, que no se nos vayan estos chicos que hemos visto ahora tan brillantes, que se queden aquí y que puedan aquí generar su proyecto de vida y que, bueno, utilicemos lo que tenemos cerca y, en este caso, nosotros, pues el inmenso patrimonio que tenemos. Claro que sí. Eso combinado con las tecnologías IOT, yo creo que eso es algo fundamental. Absolutamente. Y para eso es muy importante, y es una parte muy notable de este proyecto, es hacer partícipe a la gente del territorio del proyecto. Quiero decir, no venir nosotros a decir, mira, somos los más listos del mundo y sabemos qué es. No, no, la gente de aquí tiene que colaborar y ser partícipe también de esa conservación, de esa custodia, de saber dónde están las alarmas por si hay un problema. Es decir, todo ese proceso que se llama de apropiación social del patrimonio es clave para que todo esto sea un éxito. Si la tecnología sin esa base social, tampoco da mucho más. Es decir, la tecnología es tecnología, ¿no? Pero, claro, el elemento social es fundamental y ahí también el proyecto lo incorpora. Por supuesto que sí. De hecho, cuántas cosas se nos han escapado de las manos y otras personas también han aprovechado diciendo, uy, lo que hay aquí. ¿Cuántos espolios hemos tenido? Muchísimos. Muchísimos. Es que ni lo sabemos. Claro, muchísimos. Porque incluso los propios habitantes tampoco hemos sido, casi no hemos percibido el valor, ¿no? Y si dar valor a las cosas es lo primero que tenemos que hacer para ser susceptibles de ser conservadas. Tú si una cosa la consideras que no tiene valor, ¿qué haces? La tiras, ¿no? O no te preocupas por ella. Pero si consideras que tiene valor y que es algo tuyo y que tienes que conservar porque es tuyo, porque representa tu identidad, representa tus valores, representa tu comunidad, pues te vas a preocupar de conservarlo. Y si además ves que alrededor de eso se genera un ecosistema de colaboración entre administraciones, empresas, sociedad civil, etc., pues hombre, te haces partícipe de eso y te estás como, bueno, pues dices, oye, estoy haciendo algo útil para todos, ¿no? Y esa es un poco la idea. Tenemos que cambiar ese chip de, bueno, esto, pues aquí esto nadie se preocupaba. Hasta hace poco. Nos ha pasado. Relativamente. Sí, sí. Claro. Estamos muchas veces, sí, hablando de comparación con otros países. Es verdad que, como decimos, nosotros somos nosotros, pero también tenemos que tomar un poquito en cuenta lo que están haciendo otros modelos para poder también nosotros apropiarlo y poder desarrollarlo. El modelo económico va a cambiar necesariamente, ¿no? Esto está claro y yo creo que ahí, en esta transición en la que estamos, pues todos tenemos que ir adaptando nuestra mentalidad hacia ese nuevo modelo económico, ¿no? Y la recuperación y la conservación de lo que es más propio, estas cosas pequeñas, ¿no? Estas pequeñas cosas que decía la canción, pues estas pequeñas cosas son las realmente útiles y las realmente importantes. Y no los macro proyectos que muchas veces quedan en esas cosas. Se nos dan de las manos. Entonces, yo creo que poquito a poco, pasito a paso, entre todos podemos ir generando proyectos como este, que es un proyecto importante y un referente, pero junto a él se pueden ir sumando otros, que al final hagan en nuestra zona, en nuestra tierra, en el Bierzo, pues un referente en tantas cosas como lo es. Por supuesto, además de estar recibiendo el apoyo de instituciones y administraciones. Sin duda, sin duda. Aquí nosotros somos, digamos, los ejecutores, pero este proyecto cuenta con la administración autonómica, con la administración local, con los propietarios de los bienes. En fin, hay una unión, yo creo que hay una sensibilidad en este momento hacia, en fin, yo creo que todo lo que nos está pasando también alrededor hace que seamos más sensibles ante estas cosas. Y entonces, bueno, pues efectivamente hay una sensibilidad, hay una unión, y yo creo que eso es muy positivo, muy positivo. Y nosotros, bueno, pues como un agente neutro y que puede ser un catalizador de todo eso, pues yo creo que tenemos un reto muy bonito, muy interesante, y a la tarea, vamos, eso está claro. Desde luego que sí, Francisco Balado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Qué importante, ¿no? Es recordar el valor de la historia, y el valor del patrimonio cultural. Y ahora vamos a hablar de patrimonio industrial. Nos vamos hasta el Museo de la Energía. Hoy nos hemos acercado hasta el Museo de la Energía para asistir a esta exposición Palabras y Máquinas, relatos de patrimonio industrial. Nos acompaña Yasodara López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Directora del Museo de la Energía y además una gran apasionada de esta exposición por muchos motivos. Sí, porque volvemos al patrimonio industrial, que es algo que, desde luego, aquí siempre tenemos presente, esta instalación patrimonio industrial, una antigua central térmica. Entonces, todos los años intentamos traer siempre alguna exposición muy relacionada con el patrimonio industrial. Y bueno, ya llevamos, este es el segundo año, colaboramos además con Incuna, una asociación que está totalmente volcada en el patrimonio industrial. Y claro, con su certamen de fotografía de patrimonio industrial a nivel internacional, qué mejor que colaborar con ellos para poder exponer las obras ganadoras aquí en el museo. Son unas obras, además, muy curiosas, ¿no? Es un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados, así que, fijaros, ojo al darlo. Vamos a ir viéndolas, vamos a ir haciendo un pequeño repaso desde las ganadoras al resto, que tienen todas ese... Tienen un puntito diferente. Lo primero eso, que es un certamen internacional, entonces hay fotografías de todas las partes del mundo. De hecho, la ganadora se hizo en La Habana. Impresionante. Exactamente, es algo... Es exposición muy viajera. Muy, muy viajera. Y tiene también la peculiaridad... Esta exposición que tenemos aquí es la del doceavo certamen del concurso y, claro, coincidió con plena pandemia este concurso. Entonces, se presentó en Gijón el año pasado, pero allí casi no se pudo ver. Entonces, es la primera vez casi que se disfruta un poquito más libremente, que la gente puede ver las fotografías físicamente. Es la primera vez que sale de Gijón también. Y, bueno, el primer sitio ha sido aquí en Ponferrada, donde se ha podido disfrutar. Y en esta ocasión tuvieron una iniciativa más, que era unir las palabras con la fotografía. Que es una... Sí, es algo muy bonito, porque el patrimonio industrial siempre lleva personas y muchas veces también relatos asociados. Exactamente. Entonces, hicieron los... Todos los dejaron en un libro. Por eso la exposición se llama Palabras y máquinas, relatos del patrimonio industrial. Sí, una portada muy potente. Esta es la fotografía ganadora, que ahora la vamos a ver un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, van unos relatos asociados a algunas de las fotografías, que van contando pequeñas historias, que van narrando algunas de las fotografías. Se puede disfrutar hasta este domingo. Ya se acaba la exposición. O sea, quien quiera que venga este fin de semana a verla. Planazo hasta este domingo. Ya lo sabéis. Además, podemos también traer a nuestra madre, porque yo creo que también es una forma muy bonita de dedicarle el patrimonio industrial que tenemos también de la zona y también a nuestras abuelas. Claro que sí. A todos y sobre todo a los amantes de la fotografía, porque claro, sí que para ellos esto es una maravilla, la verdad. Es ya la tercera exposición de este ciclo que tenemos este año, de los diez años del museo. Pero además, vamos intercalando las temáticas para que haya para todo el mundo. Aquí va a haber gente que se va a sentir identificada con los paisajes, porque hay paisajes asturianos, hay paisajes de España, muchísimos de ellos. Nosotros tenemos un compañero que es de Cuba, de La Habana, y claro, en cuanto vio la fotografía ganadora, dijo, uy, este sitio es La Habana. Esto me suena, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de nuestras familias vercianas tuvieron que marcharse fuera, tuvieron que mirar. Exacto. Entonces, si te parece, vamos a ir viendo las fotografías. Vamos allá, seguimos. Comenzamos por aquí. Comenzamos. Esta no es la ganadora. Esta fotografía fue el premio El Access It, que es la playa del Cable, en Marbella, en Algeciras en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, fue la que tuvo como un premio especial, aparte del primer ganador. Vamos a hacer así un repaso rapidito. Muy poético. Muy poético, ¿vale? Sí, la verdad es que sí. Preciosa. Y aquí tenemos la que ilustra el libro también, el abuelo en la imprenta. La verdad es que es súper llamativa, ¿vale? Impacta muchísimo. Impacta muchísimo. El día que se presentó la exposición, tuvimos la suerte de poder conectar con el fotógrafo que la hizo, con Frank de Papp, que es un fotógrafo belga, online tuvimos que hacerlo. Aprovechamos las nuevas tecnologías para ello y nos explicó cómo hizo la fotografía. Está colgado en nuestro canal de YouTube la charla con él y nos contó que está hecho en una imprenta en La Habana y que cuando fueron a hacer la fotografía, que realmente que la fotografía les llevó diez minutos. ¡Guau! Esa fotografía tan importante, diez minutos, que lo único que tuvieron que hacer es, llegaron allí, vieron el sitio, que claro que era espectacular aquella antigua imprenta, y se dieron cuenta de que lo único que tenían que hacer era iluminar lo que querían resaltar, que qué era, las personas, porque tuvieron la gran suerte de que les apareció un ex trabajador de allí y les dijo, yo quiero salir en la fotografía. Sí. Les apareció con esa llave enorme que llevan la mano. La llave del éxito de esta fotografía. Y los nombres de las máquinas. Entonces, claro, las máquinas con sus nombres, las palabras y la persona. Increíble. Sí. Aquí vemos también otras dos fotografías del mismo autor, de Frank de Paz, en la misma imprenta de La Habana. Mezcla mucho la luz, la sombra, el color. Sobre todo, en todas, si os fijáis, porque claro, era un sitio con una iluminación muy, muy tenue, solo puso un poquito de iluminación, nos decía, y eso, él intentaba, si os fijáis, iluminar siempre los nombres de las maquinarias y las personas, nada más. Que fuese el foco centrado en las personas y el nombre de la máquina, las placas de las máquinas. Los verdaderos protagonistas de esta exposición, ¿no? Las máquinas, las personas y también el paisaje. Exacto, los paisajes industriales que vamos recorriendo, bueno, aquí podemos ir viendo muchísimos de ellos. Hay fotografías, lo que os decía, para todos los gustos, dedicadas a la temática del ferrocarril, dedicadas más a cualquier tipo de paisaje industrial. Sí, mezcladas con la naturaleza. Exacto, tanto abandonados como no abandonados, porque hay de todos los tipos de paisajes. Entonces, bueno, hay algunos espectaculares, la verdad. Impresionantes. También las fotografías en blanco y negro no desmerecen para nada las de color. No, la verdad es que no. Hay algunas con vegetación que llaman mucho la atención a la gente, que no se lo esperan, porque ven de repente ahí esa pedazo de fotografía a color. Muy visual, muy impactante y muy cromática. Esta fotografía, por ejemplo, con esa bandada de pájaros ahí saliendo. Sí, increíble. Sí, también sale mucho. Ahora estamos viendo zona de puerto, zona de mar y paisajes, como estábamos comentando antes, muy frondosos, que resaltan también la exuberancia de ese patrimonio industrial, de esos restos. Estábamos hablando de zonas de ferrerías, por ejemplo, en estos casos. Si nos acercamos, fijaros, aquí parece que estamos viendo como un croquis desde lo más alto. Es algo que realmente impacta, ¿no? Es paisaje, memoria de la sal. Sí, son salinas. Exactamente, son salinas. Y nada, tenemos 29 obras para que se puedan disfrutar, lo que te digo, hasta este domingo 2 de mayo, que van acompañadas con estos relatos, que por temas sanitarios no se puede distribuir el libro, pero sí que la gente, si nos preguntan en recepción, se les informa de cómo lo podrían conseguir a través de Internet, ¿de acuerdo? Y que se acerquen a verlas, porque físicamente siempre llama más la atención que por Internet, la verdad, las fotografías. Pues desde aquí, desde el Museo de la Energía, os emplazamos a esta exposición. Ya sabéis, si tenéis algún plan para este fin de semana, añadid este, que yo creo que es súper interesante, ¿no? Y además que es parte de nuestra cultura industrial, aquí en el Vierta. Muchísimas gracias, Yasodora. A vosotros. Os esperamos. Pues ya lo sabéis, no os lo podéis perder. Y nosotros tampoco nos queremos perder la oportunidad de poder charlar con Beatriz Fernández. ¿Qué tal, cómo estás, Presidenta de Adabi? Hoy creo que es importante recalcar, ¿no? La importancia de la educación inclusiva. Necesitamos movernos mucho, ¿no? Que todo esté sobre el papel. Por escrito está todo fantástico. De hecho, parece hasta que todo se cumple, ¿no? Pero qué necesario es el intentar hacer que todos los centros educativos, que todos los docentes, añadan eso, ¿no? Esa educación inclusiva, que lo interioricemos. Y parece que no es tan fácil como pensábamos. Pues sí, María. Se nos hincha un poquito el pecho hablando de inclusión. Y nos preocupamos mucho de decir o pensar, si está bien dicho, listo, lista o liste. Pero luego, a la hora de la verdad, ponemos muchas etiquetas y al que no cumple el ser el listo o la lista, pues parece que molesta un poquito en las aulas. Y es verdad que parece que estamos educando a cada individuo, ¿no? Como si fuéramos personas totalmente únicas. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? Que esto no se está viendo reflejado en los problemas que se están acarreando, ¿no? No solamente problemas de rendimiento, son problemas también incluso de autoestima. Así es, claro. No somos todos iguales, no somos robot. Aunque queramos igualdad, en realidad, no somos ninguno igual a otro. Cada uno tenemos nuestras características y cada uno debemos de estar educados, pues animando a que esas características positivas de cada individuo salgan a la luz, no tapando esas cosas tan bellas que tenemos cada uno dentro. Claro que sí. Estamos hablando de esas cosas que nos hacen diferentes, que nos hacen únicos. Cuando una persona que, precisamente porque tenga otro tipo de características, no cumple con los requisitos de un estándar, parece que ya se sale de la norma, ¿no? Y ya eso no es normal, eso es lo raro. Y seguimos etiquetando, ¿no? Creo que es muy difícil y, sobre todo, la educación real, desde donde se tiene que hacer es desde las aulas. Y es complicado y debería haber diferentes formas de cambiar, ¿no? Un poquito ese chip, no solamente a través de talleres, sino también de otro tipo de educación. Así es, María. Yo, desde que estoy en la asociación y hablo con tantas familias, me he dado cuenta que hay mucha distancia entre el profesorado o el ámbito educativo con el ámbito familiar, el ámbito en casa. Y, sin embargo, tendríamos que estar muy, muy unidos. Tendríamos que tener un contacto súper cercano al tutor, por lo menos al tutor, ya, aunque no sea a todos los profesores, pero al tutor que está atendiendo el sistema educativo en ese momento de nuestros hijos. Y en esa complicidad familia-profesorado, pues se puede llegar a entender y se puede avanzar muchísimo más cada alumno y las necesidades específicas, que es a lo que vengo hoy a hablar, las necesidades específicas de cada individuo, porque todos tenemos necesidades, no solo educativas, pero bueno, hoy vamos a hablar de las educativas, y cada uno necesitamos determinadas cosas. Entonces, como no somos robots, pues habrá que llevar a las aulas esas necesidades educativas y no habrá que seguir poniendo trabas. Y es que hoy, en concreto, pues vengo a hablar porque, pues vengo enfadada, porque unas ayudas que se habían conseguido gracias a las federaciones, se habían conseguido ya hace unos años, si no me equivoco, en el 2010 empezamos a recibir unas becas, unas ayudas, que precisamente se llevaron a cabo porque había habido un recorte en educación, no disponemos de las profesoras especializadas de PT o ALs que deberíamos de tener en los colegios, los maestros están saturados, los equipos de orientación no dan abasto, en cada colegio debería de haber un equipo de orientación y debería de haber varias PT o varios ALs que ayuden a los niños con educaciones específicas, y sin embargo, una orientadora puede estar rondando por varios colegios, no pueden más, no dan abasto. Aproximadamente se han solicitado 11.000 enmiendas, o sea, es que se han mandado y todavía estáis a la espera de qué va a ocurrir, ¿no? Sí, bueno, lo que te venía a contar es que esas becas, pues parece ser que este año, bueno, sale la convocatoria para lo de las becas de, para este tema de, que no solo nos repercute a nosotros, a los del déficit de atención con hiperactividad, también a Dislesia, también a Tartamudez, hay más asociaciones que se han juntado, han hecho la plataforma Diversay, y esta plataforma es la que va a llevar al juzgado, si esto no se pone solución, pues a educación, porque parece ser que ahora lo que quieren hacer es recortar esas becas todavía más, ponerlo todavía más difícil de lo que ya estaba, pidiendo que solo se le concedan las becas a los niños que tengan un certificado de discapacidad. ¿Esto qué significa? Que yo pienso, opino, que vamos a empezar a tener certificados de discapacidad a diestro y siniestro, para que las familias puedan acceder a una pequeña beca, que tampoco te creas que es la panacea, pero es una ayuda. ¿Cuánta, aproximadamente? Depende del nivel económico de la familia y de las necesidades que tenga el alumno, pero si el alumno necesita ir a un psicólogo, necesita ir a un pedagogo, necesita clases particulares o necesita cualquier ayuda académica, necesita, al final repercute en la economía de la familia, entonces necesita de esa beca. Y sí, parece ser que en esta última convocatoria, las convocatorias se hacen cada año y en esta última, pues han dejado fuera a muchísimas familias. Es que hay 30.000 familias que no tienen un certificado de discapacidad y es que en realidad no lo tienen porque tampoco son discapacitados. Es que basta ya, no son discapacitados, solo tienen una necesidad específica. Es que simplemente con recordar esas necesidades específicas, vamos a apartar esa palabra de discapacidad, por favor, porque siempre recordamos que la discapacidad está en la de los ojos de quien mira. A lo mejor para cualquier persona somos discapacitados en ciertas cosas, falta de empatía, falta de cercanía en muchas ocasiones, falta de humanidad y muchas veces también es esa falta de información. No estamos informados. Todo lo que realmente no controlamos, pensamos que lo conocemos todo, no lo conocemos y nos permitimos opinar sobre ello. Exacto. Yo tengo una de las compañeras de la asociación, dice que sí, que en realidad somos discapacitados discapacitados porque no tenemos la capacidad de llegar a donde nos exigen y es cierto, pues por ejemplo, como digo que no nos influye solo a nosotros, pues en los tartamudos, por ejemplo, pues tienen la discapacidad de hablar del tirón, pero eso no significa que tengan que tener un certificado de discapacidad y en nuestro caso, un hiperactivo tampoco tiene que tener un certificado de discapacidad si es capaz de hacer muchísimas cosas. Claro, ya estamos etiquetando. Quizás está más capaz que otros que no tengan ese nervio y ese arranque, ¿no? Exacto. tener un certificado de discapacidad para algunas cosas a lo mejor te beneficia, pero para otras, pues no, pues por ejemplo, el día de mañana si una persona con un TDAH quiere entrar en el ejército o eso es lo que me viene ahora a la cabeza, pero a lo mejor por tener ese certificado de discapacidad, pues ya no le abren las puertas a determinados puestos. Te limita. Exactamente. No queremos limitaciones, precisamente todo lo contrario. Exactamente. ¿No? Queremos esa mayor apertura y también una mayor apertura mental, pero que por parte de las administraciones también se muestren más receptivas. Pues sí, esta plataforma que se hizo, si no me equivoco, este año o el año pasado, tuvieron reuniones los presidentes de las federaciones, a nosotros nos representaron los presidentes de la FEADA, que es la Federación Española del TDAH, y bueno, pues han tenido reuniones con varios partidos políticos, han tenido reuniones con el Ministerio de Educación, y bueno, pues por lo visto, pues no están dispuestos a recular en esta convocatoria, que hagan, pues en ese ápice que nos dejan fuera a más de 30.000 familias, y pues supuestamente, si ya en unos meses o un poquito de tiempo que se nos echa el curso que viene encima, no echan para atrás, pues iremos al juzgado, claro. No va a quedar otra alternativa, ¿no, Beatriz? Así es. Hasta conocer nuevas noticias, estaremos expectantes. De todas formas, a mí sí que me ha gustado, ¿no?, charlar un ratito antes con Bea, porque es una persona muy positiva, y es una persona que siempre ve la capacidad única de cada individuo, ¿no? Trato de hacerlo. Somos personas que podemos aportar muchísimo a la sociedad, y sin embargo, parece que estamos limitándonos constantemente, parece que nos estamos tildando, calificando o controlando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Al final a dónde vamos a avanzar? No hay nada mejor que tratarnos con el respeto y con el cariño que nos debemos. Tenemos mucho miedo a ser nosotros mismos. Sí. Estamos siempre pendientes de que nos van a juzgar, y entonces no somos nosotros mismos. Y mira, ayer le pedí opinión a una amiga que también es, bueno, pues le afecta mucho todo esto, porque tiene una niña preciosa con discapacidades y tiene muchos problemas, y le pedía consejo para venir a la entrevista y venir convencida de lo que iba a decir, Y me dijo una frase muy bonita, me dijo, sé tú misma. Es que es verdad. Y es verdad. Sé tú misma y habla con el corazón, porque la mayor discapacidad es no tener corazón. Cosa que nos pensamos que tenemos todos, pero hay que ponerse en los zapatos del resto, ¿no? Aunque a veces no nos valgan, hay veces que es importante. Exactamente. Y bueno, pues eso, me gustaría que educación que no siguiera recortando, lo que necesitamos, que es que al final estamos todos a una, que es el futuro, porque es que los niños, los que están ahora estudiando y necesitan esos apoyos para sacar lo mejor de ellos mismos y para el día de mañana ser una buena persona y un buen profesional, necesitan esa ayuda. No los metamos ya, no metamos con perdón la suciedad debajo de la alfombra. No, saquemos, saquemos eso. Ayudemos a esos niños a que no tienen la toalla tan pronto, que ya de por sí tienen las cosas muy difíciles, porque las tienen muy difíciles. Ayudémosles, no les pongamos más trabas y si necesitan recibir una beca porque necesitan fuera del colegio, ya que en el colegio no hay tanto personal cualificado que les pueda echar una mano porque debería de haber en cada aula o deberían de poder salir ellos un rato de su aula y apoyarles. Hay niños que necesitan un apoyo con la lectura, hay niños con el lenguaje. Es que hay muchísimos, es que son muchísimos, son más de 30.000 familias lo que se queda afuera. ¿Qué va a ser esto dentro de unos años? ¿Qué va a ser? Es un número brutal, ¿eh? Claro, todos esos niños ¿qué van a ser el día de mañana? Pues lo más importante, aunque le pese a gente felices, que es lo que deberían ser, y después personas, y después ya que busquen cada uno de ellos lo que realmente les guste, que no se nos olvide, ¿no? Hay que intentar fomentar siempre ese lado positivo porque es el futuro de ellos y también es nuestro futuro. Sí, educación y sanidad, por favor, no más recortes. ¿Qué más necesitamos ya? ¿Qué más necesitamos? No sé qué piensan los políticos que llevan este país, qué piensan que es crear un futuro, es que dejen de pensar en el presente tanto y piensen mucho en el futuro, porque al final estamos creando personitas que van a llevar un futuro, que es que a mí de verdad me preocupa los próximos años, me preocupa bastante. Pues ojalá, ¿no?, que alguien escuche esto y que se ponga manos a la obra. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre tan amable, gracias. Es un placer y es muy importante dar voz a todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa pero volvemos ya en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Las cinco y diez de la tarde nosotros ya casi, casi acabando nuestro magazine, pero queríamos recordar que hoy es el Día Internacional del Jazz. El jazz que para muchísima gente es todo un descubrimiento, por supuesto, pero para otras personas es la base de la música, ¿no? Es la base también de muchas canciones y la raíz de otras. Además, hoy vamos a tener la suerte que estamos súper bien acompañados con Noa Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Welcome. Gracias. Creo que es el momento perfecto para recordar, ¿no?, cómo la música nos une, cómo la música también crea diferentes estilos y hoy, al ser el Día Internacional del Jazz, queremos hacer ese pequeño guiño, cómo también se puede fusionar con otros estilos. Claro, al final es cuestión de mezclar y al final el músico, pues lo que le salga. El jazz, como decías, pues es improvisación, es el que te nace, con las notas, cómo te puedes expresar, porque al final, obviamente también con la voz, con las letras, expresas mucho, pero también con las notas y con las melodías, también puedes llegar a decir algo al final. Por supuesto, la música es un lenguaje y la música, como decimos, no entiende de barreras, pero sí que es verdad que cada vez van haciendo diferentes estilos musicales, muchos de ellos una mezcla, como comentábamos, del jazz, que se ha enraizado, ¿no?, con el folk, incluso pues con el electro, o sea, es que te puedes encontrar una variedad tan importante, ¿no?, que la raíz es la misma, pero al final vas viendo diferentes divergencias. Sí, al final es lo bonito también, en la mezcla, en el mestizaje, cada uno pues tocar su estilo y también crear el propio, uno tiene su propio estilo también, más definido, ¿no?, yendo por el jazz, por el folk, por el rock, y al final en la mezcla es donde está la riqueza, para mí, por lo menos. Por supuesto, por eso a mí me gusta el poder contar con gente que no se encasilla, ¿no?, porque es verdad, ah, pues yo soy muy propia del rock o del folk, pero también tienen la variedad de poder variar, ¿no?, eso es lo bonito. Una de las preguntas que me imagino que últimamente habrás escuchado, ¿cómo llevas estos momentos en los que es tan complicado no estar sobre un escenario? Noa, tú que estás acostumbrada a poder tocar delante de gente, el poder tener fechas de conciertos y ahora mismo, pues todo como a cuentagotas. Claro, yo por lo menos en mi caso utilizaba la música pues para expresarme, para pasar un rato divertido, hacer que los demás también se lo pasen bien, olvidar un poco todo el día a día y poder desfogarte un día, por lo menos una noche o lo que fuera, pues con la música y bueno, ahora mismo hay que seguir, hay que seguir haciendo cosas, aunque sea en tu habitación, pues, o en donde te dejen, al final, donde te llamen, Claro, ahora en sitios de exterior, ¿no?, por ejemplo, en el mercado campesino, diferentes eventos al aire libre. Claro, hay que aprovechar, es el aire libre donde tenemos que estar preferiblemente, entonces, por cierto, en el mercado campesino también, este domingo, va a haber música, en Cacabelos, a la una, empieza el concierto, de un chico que se llama José, que es de aquí del Bierzo, y canta versiones también, pues, muy variado también, porque aún, el otro día estuve con él, y me enseñó un poco las canciones que tiene, y es todo muy variado, y es eso, es en la mezcla, en versiones de todos los tipos, donde está un poco, esa cosa peculiar, la vidilla, ¿no?, de realmente lo que necesitamos. Noa, no sé si habrá gente que aún se cuestiona por qué es importante el valor de la música y de la cultura, pero, para ti es parte de tu vida. Sí, totalmente, esa forma de expresarme con la música, con el arte, un poco es esa manera que tengo yo, y que tienen muchas personas, que al final es la clave, de poder liberarte, un poco, de alguna manera. A mí me encanta la gente que tiene ese don, ¿no?, con el arte, porque creo que tienen una sensibilidad única, hoy lo estaba hablando, en la comida, y estábamos comentando que muchas veces no valoramos lo suficiente a un artista, un artista no vive del aire, un artista también está trabajando, nos está ofreciendo su arte, y el arte vale también, ¿no? Y hay que también, eso es tenerlo en cuenta, es un aspecto fundamental, y nadie hace nada porque sí, estamos viendo que en otros países siempre refuerzo eso, que está todo bastante bien considerado, el tema cultural, el tema de la música, el tema del arte, de la pintura, y tú, hoy mismo en esta comarca, tú le dices a tus padres, mira, es que yo quiero ser artista, es que yo quiero ser músico, ser pintor, y te dicen, busca algo realmente que te vaya a dar un poquito, ¿no?, de comer, pues precisamente creo que tenemos que cambiar el chip, porque la cultura nos engrandece, y no podemos perder esa sensibilidad tan importante. Claro, es parte de la vida, es otra manera de ver todo, el día a día, todo lo que se te venga, pues al final las personas que valoran la cultura y el arte, es patrimonio, sí, y a los niños también hay que educarles en esa cultura, en que estamos en un mundo que sí, que es verdad que el arte no se valora como deberíamos, pero bueno, al final, si alguien, si un niño quiere ser pintor, quiere ser músico, lo que sea, pues adelante, y aquí en el Bierzo, pues ojalá pudiésemos, porque al final es eso, te tienes que ir a Madrid o a grandes ciudades para que se valore un poco más, pero bueno, aquí pues estamos intentando también tener nuestro hueco y dar un poquito de nuestro arte, todos. Por supuesto, pues por eso te doy las gracias, Noa, porque nos des ese poquito de tu arte, que para nosotros es mucho, tenemos poco tiempo, por eso lo digo, pero vamos a descubrir una nueva versión, un nuevo tema, cuéntanos. Sí, bueno, hoy vengo con el tema Whatsapp, que es de, sí, es de un grupo que se llama For Non Blondes, de los años 90, más o menos, y es una canción, pues no sé cómo describirla, pero es así tipo folky, así, está muy guay, es muy revolucionaria, es una canción que pide revolución, que es como, ¿qué está pasando? Y al final es, quiero que me escuchéis, o sea, la mujer que la compuso, quería eso, un grito de, quiero que me escuchéis, ¿qué está pasando? Un poco, vamos a abrir los ojos, eso, acción. Ok, pues vamos, acción. Amén. Tenerife y el mundo 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 Para la estación Para la estación Me di cuenta Me di cuenta Cuando sabía Que el mundo Se creó de un hombre Para lo que sea Para lo que sea Lo que significa I cry sometimes When I lie in bed Just to get Involución And I scream From the top of my lungs What's going on And I said Hey Yeah Yeah, 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 yeah I said, hey, what's going on? And I try, oh my God, do I try? I try all the time In this institution And I pray Oh my God, do I pray? I pray for a single day For a revolution And so I pray sometimes When I'm lying in bed Just to get in a row What's in my head And I scream from the top of my lungs What's going on? And I say Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on? And I say, hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, yeah I said, hey, yeah, yeah What's going on? And I say, hey, yeah, 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 yeah I say, hey, what's going on? ¡Uh! ¡Fantástico! ¿What's going on? A ver si espabilamos y que comience la revolución, ¿no? Eso es. Necesitamos un poquito de vida. Muchísimas gracias, Noa. Y nosotros, ya que se nos va acabando el tiempo, madre mía, se me está pasando volando, nos vamos a trasladar hasta el Hospital de la Reina, donde nuestra compañera Silvia Nogueiro se encuentra ya en predisposición para hablar con el neurólogo. Buenas tardes, María. Les saludamos a todos desde el Hospital de la Reina, nuestro centro sanitario de referencia en la comarca del Bierzo. Hoy con un tema muy actual, de mucha actualidad, los reflejos que está provocando en la salud el COVID. Se habla de patologías respiratorias, pero no solo se están viendo en las consultas esos problemas respiratorios. Hoy vamos a abordar un tema de muchísimo interés, cómo el COVID puede afectarse a un paciente también a nivel neurológico. Para ello vamos a hablar con Domingo Pérez, neurólogo del Hospital de la Reina. Buenas doctores. Así, ¿no? En las consultas empiezan a llegar ya pacientes con esos problemas neurológicos provocados por esa infección por coronavirus. Hola, buenas tardes. Sí, sí, es verdad que cada vez tenemos más pacientes que están consultando por síntomas después de haber padecido la infección por coronavirus, ¿no? Aunque los problemas neurológicos no solo aparecen como secuela del coronavirus, sino en la misma enfermedad cuando el paciente se ha contagiado, no solo es patología respiratoria lo que comentan, ¿no? Hay muchos casos de enfermedad neurológica que aparece ya desde el principio, y que a veces puede ser grave, ¿eh? Y suele ser enfermos ingresados, ¿vale? Y luego aparecen las secuelas post-COVID que, bueno, que están siendo bastante frecuentes, cada día más. Y estamos hablando, para que la gente nos entienda o se haga una idea, ¿qué síntomas ve usted en consulta? Pues en principio cualquier síntoma que aparezca después de la infección por COVID que el paciente no tuviera podría ser un síntoma atribuible o un síntoma característico de post-COVID, ¿eh? Habitualmente los síntomas más frecuentes que estamos viendo son el dolor de cabeza, si queremos incluir también la pérdida de olfato dentro de un síntoma neurológico, que es muy frecuente también, y los trastornos cognitivos que suelen ser leves, de tipo pérdida de memoria, dificultad de concentración, que son también bastante frecuentes. Estamos hablando de un problema relativamente reciente. Yo no sé qué diagnósticos suelen dar los neurólogos ante este tipo de problemas. ¿Son solucionables a corto o medio plazo? Sí, la ventaja, lo importante de esto es que suelen ser síntomas que no son graves. Aunque puedan ser lactosos, molestos durante un tiempo, no suelen ser graves. Sí que hay algunos cuadros que pueden ser graves, pero que son muy poco frecuentes. Por ejemplo, una trombosis cerebral, que se han visto también en asociación con las vacunas de COVID, pero los síntomas graves, graves neurológicos post-COVID, salvo que sean secuelas de haber tenido una afectación neurológica severa, por ejemplo, los enfermos que han estado ingresados en la UCI, que hayan tenido una polineuropatía severa, que hayan tenido un istus, todos esos sí tienen peor pronóstico. Pero los síntomas comunes, como estamos viendo, de dolor de cabeza, pérdida de memoria, no suelen ser síntomas, en principio, alarmantes, no suelen ser graves y suelen ser pasajeros con el tiempo y con tratamiento sintomático. O sea, que mandamos un mensaje tranquilizador, ¿no? Porque es verdad que los problemas de memoria suelen generar o encender muchas alarmas, que la gente esté tranquila, ¿no? Sí, sí, en principio sí. Bueno, que consulten con su médico, que valore un poco la necesidad de ser enviado a un servicio de neurología, pero que, en principio, los síntomas que aparecen post-COVID, salvo que tengan algunos síntomas o síntomas más específicos, no suelen ser graves. Doctor, y el margen de las consultas motivadas por la COVID, como es el día a día en una consulta de neurología, se sigue, se ha recuperado, me imagino, ya en la normalidad y se sigue trabajando. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo la sociedad del viejo? Hombre, la normalidad, normalidad todavía no está conseguida, ¿eh? Todavía estamos nosotros, yo que también tengo consultas en el Hospital del Bierzo, estamos haciendo muchas consultas todavía telefónicas, intentando que, bueno, los pacientes, por lo menos los conocidos que son de revisión, atenderlos telefónicamente. Sí que se van haciendo ya cada vez más consultas presenciales y, bueno, yo espero que en el plazo de unos pocos meses podamos estar ya, si el coronavirus se controla, en una normalidad casi al 100%. ¿Y esas patologías más frecuentes ya para terminar a nivel neurológico? ¿Qué diagnóstico que podemos hacerle a la sociedad versiona? Sí, la neurología, prácticamente aquí en el Bierzo, la patología que solemos ver en consultas suele ser la general, ¿eh? Suelen ser dolores de cabeza, pérdidas de memoria, deterioros cognitivos, que a veces son evolucionables a demencia, enfermedad de Alzheimer, crisis epiléptica, la epilepsia, los istus, ¿eh? También son frecuentes y, sobre todo, el seguimiento posterior de los pacientes que han tenido un istus y luego también todas las afectaciones del sistema nervioso periférico en el cual nosotros somos el pilar fundamental. Pues ya lo ves, María, el Hospital de la Reina con su servicio neurológico, el doctor Domingo Pérez, que nos ha hecho un balance, una revisión de cómo está el servicio y, sobre todo, esos nuevos pacientes afectados por el problema COVID, pacientes con COVID y secuelas de COVID que están llegando también a las consultas. Doctor, ha sido un placer y cualquiera que nos esté viendo y tenga alguna duda, a lo mejor es que se acerque al Hospital de la Reina y consulte con un especialista. Aquí estaremos para recibirlos y, bueno, sin ningún problema. Muchas gracias, María. Pues ya sabes, de nuevo, desde nuestro Centro Sanitario de Referencia, el Hospital de la Reina, en esta tarde, aquí en la 8 de la 8 de Bierzo, en este programa Magazine, hoy hablando de salud, un tema que nos preocupa tantísimo a todos. Desde luego que sí, muchísimas gracias, compañera. Bueno, a nosotros, para finalizar, algo que también nos favorece mucho a la salud es la lectura. La lectura, como no se evade y también nos da mucha vida, Yo creo que es el motor principal para este fin de semana. Hoy nos acompaña nuestro querido Rui Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿tú? Bueno, pues yo encantada de poder contar contigo porque tenemos dos libros de referencia y uno de ellos lo tienes en la mano, Estuca. Lo tengo aquí en mi mano. Estuca. Vamos a hablar de Estuca, María. Estuca es la última novela de Carlos Fidalgo, más que conocido, escritor berciano, premio de las letras del Mediterráneo en el 2020, novela histórica, y una muy buena novela, una de las grandes novelas de referencia aquí de este año. Con muy buena crítica. Con muy buena crítica. Como escribe él, cada libro que va sacando va ganando premios. Es como el libro que salga premios que gana. Y está muy bien escrito. Es una novela histórica que une varios escenarios diferentes, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, y nos lleva a través de distintos personajes a contar esa historia que no se cuenta todo lo que se debería contar a veces, ¿no? Es las personas que hay detrás de la guerra al final, ¿no? Porque a través de un militar, que es uno de los pilotos del Estuca, a través de un adolescente, a través de una mujer, nos va contando, y a través de una de las máquinas de guerra más potentes que había en su momento, que eran los Estuca, los aviones, los cazas nazis, que, como muy bien cuenta el libro, volaban en picado para soltar las bombas y hacían un ruido infernal que encima lo potenciaban con unas trompetas que al parecer les pusieron después para asustar mal. Carlos Fidalgo lo cuenta muy bien, que es lo terrorífico que es que el concepto de esas trompetas, que, bueno, entre otras cosas, era para que los que iban a morir supieran que, digamos, que iban a morir, porque sonaban antes las trompetas, de que cayesen las bombas, ¿no? Pero, bueno, nos lleva a contextos históricos diferentes, a los Juegos de Berlín tan famosos, donde Jesse Owens ganó varias medallas y tiró un poco por tierra la simbología nazi, porque al final era extranjero, era de color, o sea, cumplía todos los requisitos para lo contrario a lo que deseaba Hitler en ese momento. Y mezcla personajes reales, históricos en su momento, con personajes de ficción, pues para montar toda esta historia para hablarnos de la guerra, de lo terrible que es la guerra, de las personas que hay detrás de la guerra y de todo aquello que sigue existiendo, aunque haya una guerra, que es la identidad sexual, que lo cuenta a través de un par de personajes, que lo plasma muy bien y que está contado con ese lenguaje necesario para explicar las cosas, para que todo el mundo las entienda, digamos. Alguien que no sea conocedor o especialista en la Segunda Guerra Mundial, pues te lo cuenta de una manera que lo puedas entender, con capítulos muy cortos, para que sea fácilmente, una actitud fácil y ágil, y bueno, una novela que yo creo que es muy recomendable. Para este fin de semana la recomendamos, que tenemos tiempo. Y ya por último, que tenemos un minutillo. Un minuto. Traigo este libro, Neandertal. ¿Y por qué traigo este libro? Oye, eso se lo recomendamos a muchos. Muchos. Para que se reconozca. Porque nunca lo he traído y porque cuando en algunas entrevistas, muchas que te suelen preguntar, ¿y qué libro te recomiendo, no es un libro que te haya gustado? Sí. Pues este lo digo muchas veces. Así que, pues lo he traído. Neandertal es un libro que, nada, es un libro de bolsillo, muy sencillo, que cuenta la historia de unos científicos que descubren un poblado neandertal perdido por ahí por el mundo, y cuenta un poco la historia de cómo intentan aislarlos para que no tengan contacto con el resto de las personas. Así que, a mí me enganchó muchísimo. Yo creo que todos tenemos un libro que nos ha enganchado mucho en algún momento y a mí este me enganchó mucho. Como ves, es bastante viejo porque pone en pesetas el precio. Qué bueno. 690 pesetas, que fueran euros, sería un poco más caro, ¿no? A ver, este me cabe a mí en el bolso, ¿no? Este sí, este sí. Si te ven con un libro en el bolso, a ver qué pasa. Ese se lo puedes llevar. Sí, sí, este lo podemos llevar. Pues, querido amigo, muchísimas gracias por las recomendaciones. También seguimos recomendando que la gente siga escribiendo, que tenga esa creatividad. Y, si me permites, ahora sí la página. Y venga, ese escrito creativo. Quedaros con esta frase y completadla y nos la mandáis a nuestro correo electrónico, que lo vamos a poner al final. Vamos allá. Pues mira, las ramas, Leo, las ramas inferiores habían sido dobladas. Genial. Pues ya lo sabéis, mientras no dobléis el libro, todo va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Finalmente vamos a recordar que hay que celebrar el Día del Trabajo y el Día de la Madre. Un besato. Un besato. Chao. Chao. Chao.